Hey, hey amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, tengo trayendo la relación de la prensa peruana y argentina acerca de este partido entre River Plate 8, Alianza Lima 1. El fútbol peruano está pasando por momentos grave, pero yo no sabía que tan grave y tan crítico. Realmente los equipos peruanos dejo una imagen devastadora en los torneos internacionales, entrando a Sudamericana como Copa Libertadores, terrible. El mejor equipo de Perú, Alianza Lima, termina goleado 8 por 1 el Monumental. Realmente penoso. Ya arrancamos primero con los diarios deportivos de Perú. Estamos con los principales diarios deportivos de Argentina. Y esto publica el diario Deport de Perú. La peor goleada en su historia, River goleó 8 por 1, Alianza Lima, y se despide de la Libertadores. Amigos, si tú eres peruano, si estás viendo esto desde Perú, coméntame el fútbol peruano, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué Alianza Lima va de primero ganando todos sus partidos en la Liga Peruana y por qué en Copa Libertadores? No es que River sea un gran equipo, la verdad, lo he visto en fútbol argentino, y la verdad, un equipo muy regular, increíble que termine goleando a Alianza Lima de esta manera. Así que comenta. Y así lo publicó el diario La República de Perú con este título y portada. Alianza Lima sufrió una goleada histórica, perdió 8-1 ante River por la Copa Libertadores, y una de las figuras del partido fue Julián Álvarez, el jugador que está viendo en portada, jugador que pertenece ya al Manchester City y está jugando sus últimos partidos con River Plate. Realmente un jugadorazo. Y pasamos a lo que dicen los principales diarios deportivos de Argentina. Estamos con el diario Olé de Argentina, con este título y portada noche histórica de River. 8-1 con 6 goles de Julián Álvarez. La verdad me cuesta recordar algún jugador que haya hecho 6 goles en un partido y más por Copa Libertadores. Así que me pueden comentar. Recuerdo la goleada de River a un equipo boliviano. Si no estoy mal el Wisterman hace unos años, creo que fue como 8-0 y si no estoy mal es Coco. Marcó como 5 goles, pero 6 realmente increíble. Continuamos. También en Argentina, Tays Sport. Con 6 de Julián Álvarez, River goleó a Alianza Lima por Copa. Un Julián Álvarez intratable. El millonario vence 8-0, 8-0. Aquí equivocaron 8-1 al conjunto peruano en el cierre del grupo EFRE en el certamen continental. Bueno, 8-0, 8-1. Realmente un gol de penal Alianza Lima que no tapa la vergonzosa derrota. Regresamos con los diarios deportivos de Perú. El diario Perú 21 acaba de publicar. Sacó su portada de escándalo. Alianza Lima se despidió con un 8-1 de la Libertadores ante River. El cuadro banquero sufrió una estrepitosa caída en Buenos Aires. Donde Julián Álvarez con 6 tantos fue la gran figura al encuentro de pesadilla. Pabllo Lavandeira, que no fue titular, marcó el penal ya sobre el final como les dije. Así que para disimular el marcador era un 8-0. Y bueno amigos, eso es todo por el momento. Más adelante les voy a dar más información acerca de este compromiso. Y pues nada, ya saben que pueden visitar lo que es la aplicación OneFootball que se les dejo en la descripción para que estén atentos a lo que es la Copa Libertadores. Tabla de posiciones de todos los equipos del mundo. Tabla de posiciones, próxima fecha, fútbol en vivo. Mejor dicho, de todo en uno, OneFootball ahí en la descripción se las dejo para que la visiten. Está en App Store y Play Store. Nos vemos, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!